Falta, le estaba diciendo a mi tía que viniera, mi tía novia, pero ya no vino. ¿Tu mami? ¿Tu mami va a venir o no? Hola, mi mamá no pudo venir, entonces yo la represento. Ah, bueno, te presentas de Nubia. Mi nombre es Nubia, vengo vestido de... ya llegó. No entrevista a tu mamá, no entrevista a tu mamá. Ok, hola. Hola, chat, ¿cómo estás? ¿De qué vienes? No, de... ¿Cómo te llamas? Nubia Patricia Algarra Quintet. ¿Quién eres? O sea, ¿qué haces o qué? Yo soy streamer. No es cierto. ¿De qué vienes vestida? Yo soy una vampira sexy. ¿Cómo? Mamá no mames. ¿De qué vienes vestida? Yo soy una vampira sexy. ¿Cómo? Mamá no mames. Mamá no mames. Mamá no mames. Ya, hazlo tú. Una vampira sexy. Increíble. Dicen que bonita. Ya mejor se quiso ir lo incómodo. ¿Cómo estás? Dice que... Le digo que ya le digo tía. Mi tía Nubia. Pero a ver, preséntese. Dicen, es colombiana. Pues sí. A ver, platiquen no saber quién es usted. Bueno, yo soy Nubia. Soy colombiana. Nací en la ciudad de Bogotá. Tengo 20 años. Ya digo, ¿verdad? Estoy soltera. Soy 25 años. Ay, qué... Ay, no. Muy guapa. Me encantó su disfraz de vampira sexy. Increíble. ¿Y cómo se le está pasando? Muy bien. Muy chévere. Está muy padre. Siempre, siempre te la rifas con esto. Muy bien. No, hombre. Muchas gracias por estar aquí. Sabe que la quiero mucho.